¿Sabes decirme qué es lo que suena? Si es la primera vez que llegas a este contenido o quieres practicar los anteriores y entrenar a tu oído, te dejo aquí y en la descripción del vídeo una lista de reproducción para que los puedas practicar. Como ves, tenemos tres melodías diferentes. Sonará cada melodía dos veces y después te pondré una de ellas a ver si adivinas cuál es la que suena. Escuchamos la número 1. Número 1 de nuevo. Escuchamos la número 2. Número 2 de nuevo. Y ahora escuchamos la número 3. Número 3 de nuevo. Te pongo una de ellas a ver si sabes cuál es. ¿La volvemos a escuchar? Y la solución es que la melodía que estábamos escuchando es la número 1. ¿Lo has acertado? Nos vemos en el siguiente.